La pandemia que estamos atravesando nos ha forzado a la mayoría de nosotros a tener que vivir en cuarentena, encerrados en nuestras casas, sin recibir visitas y saliendo apenas, apenas lo indispensable. Ni siquiera sabemos cuánto tiempo tendremos que pasar todavía de esta manera. Pero es indudable que nuestra vida cotidiana se ha modificado enormemente. Para algunos este cambio ha significado pasar de trabajar fuera de casa a hacerte el trabajo desde su hogar. Para otros ha significado incluso la incapacidad de desarrollar su actividad laboral. No es menor tampoco la presencia de los niños en casa que no tienen clase y que hay que asegurarse de que su educación continúe ahora desde el hogar. Y para todos el hecho gigante de convivir todos las 24 horas bajo el mismo techo. Que en ese contexto sea frecuente que surjan fricciones y conflictos. Pero creo que tenemos que estar más afinados que nunca para manejar esos conflictos y que no escalen. Porque si no logramos eso, la convivencia puede terminar siendo bastante difícil. Hacer que esta cuarentena sea aún más dura de lo que ya es y encima que deje cicatrices complicadas para el futuro. Así que te cuento algunas claves en las que estuve pensando para manejar las peleas o dificultades o discusiones en el hogar durante esta cuarentena. En principio creo que es muy importante ser muy respetuosos más de lo que somos habitualmente con los tiempos y los espacios personales de cada uno. Estamos muchas veces varias personas en el mismo ambiente o todos dando vueltas por la casa y cruzándonos todo el tiempo. Y sin embargo tenemos que entender que el hecho de que yo te pueda ver y tú a mí o de que estemos juntos no significa que tenemos que estar compartiendo algo todo el tiempo. Va a haber muchas situaciones en las que aunque estemos uno al lado del otro, tú estarás en lo tuyo y yo estaré en lo mío. Y respetar esos tiempos sin sentirse ofendido o rechazado o desestimado es fundamental. En cuanto a las tareas en el hogar, que es otro de los puntos conflictivos, está claro que en esta nueva configuración todos vamos a tener que hacer tareas a las cuales no estamos habituados. Y es posible que nos genera un poco de malestar o de fastidio tener que realizarlas. Frente a eso, primero creo que se impone dimensionar la situación, no olvidar nunca el contexto en el que estamos haciendo esto y por qué lo estamos haciendo. La situación es suficientemente grave como para tolerar el malestar de hacer alguna tarea que habitualmente no hago. Pero también me parece que es importante por ahí aprender a hacer esas tareas. ¿Y quién puede enseñarnos? Por supuesto la persona que hace la mayoría de las veces esa tarea que hoy nos toca a nosotros. Creo que es un momento mucho más propicio para aprender que para delegar y repartir los trabajos. Aunque hagamos todo esto, aunque seamos generosos con nuestro tiempo, es probable que en algún momento las cosas no funcionen como esperamos. Y es importantísimo en esos momentos no llegar rápido a la conclusión de que si las cosas no funcionan es porque nuestro compañero o compañera no pone voluntad. Habitualmente concluimos eso muy rápido. Tenemos que ser extremadamente compasivos con nuestros compañeros de cuarentena. Les recuerdo la definición de compasión de Franklin Vox, que a mí me gusta mucho, y dice que la compasión consiste en suponerle al otro siempre los mejores motivos. Es decir, consiste en pensar cuáles son las mejores razones que mi compañero o mi compañera podría tener para actuar como actúa. Quizás en lugar de pensar que es un egoísta, podemos pensar que también él o ella está agotado. En lugar de pensar que no le interesa, podemos pensar que no encuentra la manera. En lugar de pensar que no pone lo suficiente, podemos pensar que estamos frente a una situación para la que nada alcanza. Uno de los poemas, o más bien el poema gauchesco más importante de la Argentina, es claro está, el mar de infierro. Y de entre todos sus versos, es probable que los más conocidos son aquellos que dicen, los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si ellos se pelean, los devoran los de afuera. Quizás esa sea la ley primera de la cuarentena, que aquellos que convivimos no podemos pelearnos. Tenemos que estar unidos en estos tiempos. No vaya a ser que nos devore el de afuera, ese maldito virus. Gracias. 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 Gracias.